Estaba la idea muy presente en que la Revolución era un hecho que la historia iba irremediable y necesariamente producir. Estamos con el profesor Jorge Alemán, que formalmente lo podríamos presentar como psicoanalista y escritor, pero sobre todo creo que es alguien que nos obliga a pensar. Formo parte de una generación, los años 70, en donde la palabra Revolución era el núcleo último de significación de muchísimas prácticas. La Revolución soñaba con un hombre nuevo, mientras aquí no podemos pensar en un hombre nuevo porque todo comienzo absoluto es en realidad imposible y en todo caso además tenemos que añadir que el que está tratando de generar un hombre nuevo, en definitiva, es el propio capitalismo. Además, se expande a lo largo de toda la cultura una serie de términos psicológicos, por ejemplo, el término resiliencia. Si lo traducimos es, soporta cualquier cosa que te hagamos porque además te vamos a aplaudir por soportarla. Además te vamos a aplaudir por soportarla. Yo diría que el neoliberalismo, por sus propias características, tiende a la evaluación. Es imposible detener los dispositivos de evaluación en edades muy tempranas. Pienso que el antagonismo es inherente a la sociedad y por eso nunca me gustó la idea de grieta, porque la grieta presupone que hay una superficie plana en donde ha aparecido la grieta. No, es constitutivo de lo social el antagonismo y el antagonismo forma parte de la democracia saber hacer algo con esos antagonismos. Saber hacer algo con esos antagonismos. Soporta cualquier cosa que te hagamos porque además te vamos a aplaudir por soportarla.